Hoy hacemos mini rollitos de canela Para ello vamos a mezclar 150 ml de leche tibia con 100 ml de agua tibia Le agregamos 1 cucharadita de levadura instantánea 2 cucharaditas de edulcorante Y 2 cucharaditas de aceite Nosotros usamos aceite de coco Mezclamos un poco y le agregamos 100 gr de harina de trigo Y 300 gr de harina integral Lo mezclamos bien, ten en cuenta que no hace falta amasar Lo tapamos y lo dejamos leudar 15 minutos Mientras la masa descansa mezclamos 3 cucharadas de azúcar mascavo Con 1 cucharada de canela en polvo Pasados los 15 minutos vamos a estirar la masa Le pusimos un poco de harina para que no se pegue Y la cortamos por la mitad para que sea más fácil estirarla Untamos la masa con 2 cucharadas de aceite de coco Y por encima le colocamos la mezcla de azúcar y canela Con paciencia y con cuidado lo tenés que enrollar Cuando llegas al extremo pega bien el borde Después la cortás, te van a salir 16 rollos Y los colocás en una fuente para hornear Que estén mantecadas y no harinadas Y los dejas leudar por media hora Después los llevas a horno medio 180 grados durante 20 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!